Escuchas 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 스 Escuchas No te haría fatal esta vez Que no puedo mirar No puedo a ti Las alas Y no me caerás Que la luz me lleva hacia ti Que tus ojos me vuelvan en llaman Cuando la luz se acuerda La luz se acuerda No te haría fatal esta vez 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 No te haría fatal esta vez